Belinda cancela colaboración con Marca Registrada. Esta es la razón. Una de las relaciones más conocidas y controversiales de los últimos años es la que vivieron Cristiano Dall y Belinda, la cual generó muchos comentarios cuando llegó a su final. Incluso fueron muchos comentarios hacia el cantante por los tatuajes que se hizo en honor a Belinda, pues el vocalista de Marca Registrada recientemente hizo algunos comentarios sobre este tema, lo que probablemente causó que Belinda cancelara una colaboración con la banda. Fue a través de la cuenta de TikTok que el vocalista de la banda comentó que la canción Sin Nombre, que sería una colaboración con Belinda, ya no se llevará a cabo. Algo que el grupo tomó con humor, pero los seguidores de Belinda no consideraron tan divertido algunos comentarios que probablemente causaron que Belinda no participara en el tema, explotando contra el vocalista. Fue en una entrevista reciente sobre la colaboración de la agrupación con Belinda, en donde éste sacó algunos comentarios. Grupo Marca Registrada es una banda de música regional mexicana formada en 2014 en Culiacán, Sinaloa. La banda está compuesta por el cantante, compositor y acordeonista Fidel Castro, el baterista Luis Fernando Medina, el bajista Fidel Jiménez y el corista y guitarrista Ángel Mondragón. Su fama internacional inició a finales del 2022 después de un auge notorio en la música regional. Su sencillo del 2023, Di que sí con Grupo Frontera, se ubicó en el puesto 89 en la lista Billboard Hot 100, en el puesto 15 en Hot Latin Songs y en el número 1 en Regional Mexican Airplay. Su sencillo El Rescate con Junior H también se ubicó en el Billboard Global 200 durante siete semanas, alcanzando un máximo de 153. ¿Y tú qué opinas? Te leemos aquí abajo en los comentarios y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como HexaGDL y en todas partes Ponte Hexa.